Hola a todos, estamos en el Hoyt's Dot, en la band premiere de Ugly Dolls. Vinimos de familia a ver la película Ugly Dolls. Nos ganamos gracias a CineFan, unas entradas que podamos disfrutar en familia. Yo soy socio hace mucho tiempo y la verdad que tengo muchos beneficios y muchas a Band Premiere he participado también. Sumate a CineFan y participá de un meet and greet y de muchas cosas más. La verdad es una experiencia hermosa, espero que lo puedan disfrutar. ¡Hacete socio CineFan! Y vos, ¿ya sos socio de CineFan? ¿Qué estás esperando?